Comprar Comprar es la clave de la felicidad Comprar es la llave de la felicidad Compré hoy pero pa' que mañana Es la costumbre que ya se tolé Compre, 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 compre Compre, 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 compre Compre, compre, compre Compre, 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 compre Compre, 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 compre Es una oferta especial Venga lo mejor, es lo mejor Siempre hay muy parasmo, oiga Porque usted necesita Lo que no necesita Lo que usted necesita Lo que no necesita Si nosotros necesitamos de ti Compre, 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 compre Compre, 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 compre Comprar es siempre rentable Diga si, pasaremos a visitarle Nuestra gentileza, nuestro cariño Usted, usted no es un cliente cualquiera Es usted un amigo, mucho más que un amigo Mayor que un saber Venga a visitarnos cualquier día Venga a su 20% de descuento Compre con dinero y sin dinero Pero comprenos algo, lo que sea Estamos en la rueda Lo que usted necesita Lo que no necesita Porque usted necesita Lo que no necesita Si nosotros necesitamos de ti